De acuerdo con el padre Miguel Ángel Soto Cajiola, encargado de la Casa del Migrante en Culiacán, en el último año ha habido una importante reducción del paso de migrantes por Sinaloa debido no solo a la pandemia por COVID-19, sino también por cambios en las rutas para hacer su trayecto a Estados Unidos más corto o por las políticas públicas que impiden su paso en la frontera sur de México. En el último año un 90%, se redujo el paso por Sinaloa fácilmente un 90%. Primero, estratégicamente se colocó en la frontera sur de nuestro país unos modos que no permitieron el paso de los migrantes. Desde allá de la frontera sur pusieron la barrera en este año, Entonces también contó el aspecto del COVID y pasaron muchos menos. Y también el flujo migratorio que por este lado, por occidente, queda más lejos. Es más largo el recorrido por acá, por el noroeste, que por allá por el sureste. Entonces también eso es considerable. Explicó que el paso de los migrantes por Sinaloa es con la intención de llegar a los Estados Unidos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, lo que no es exclusivo de personas de otros países, sino que el principal flujo en la entidad es de habitantes de los estados del sur del país como Oaxaca y Chiapas, seguido por hondureños y en menor medida por salvadoreños y guatemaltecos. Reconoció que este año que se redujo el paso de migrantes hacia el país vecino, ha sido importante la presencia de personas de otros países en las calles pidiendo dinero o comida en los cruceros. Sin embargo, dijo, estos son los denominados migrantes charola, que no van en busca de trabajo, sino que se mantienen como nómadas viviendo de lo que reciben de la gente. Entonces cuando decimos, no han pasado migrantes por Culiacán en este año, y me dicen, ¿cómo no? Si lo estamos viendo por la calle. Ah, ese es el migrante charola, es el que hizo su modo de vivir pidiendo por las calles. Pero el migrante, el trabajador, por aquí por Sinaloa, considerablemente el número se ha reducido. El encargado de la casa del migrante profundizó en este tipo de migrantes, comentando que son familias enteras que aprovechándose de traer niños consigo, abusan de la bondad de la gente, adoptan cruceros concurridos por 15 o 20 días y van rotando por distintas ciudades del país sin la intención de conseguir trabajos estables ni de continuar la ruta rumbo a Estados Unidos.